Prensa y radio. Televisión naturalmente transmite el programa, produce el programa. Yo quisiera en primer lugar agradecer a todos y cada uno de ellos, sin especificar nombres, porque es una tribuna de cerca de 40 personas, agradecerles su presencia esta noche con nosotros. Esto está fuera de programa, pero a todos muchas gracias. Y ahora empezar a presentar a ustedes, al menos para que les conozcan ya, a los cuatro concursantes de esta noche. Vean en sus pantallas, en primer lugar, a Florentino Sanzibiriano, cuyo nombre artístico es Tino Castilla. Se presenta en Canción Flamenca. Vemos ahora a Montserrat Grau, una catalana guapa, pero poco sonriente, ahora sí, ahora está más sonriente, que participa en Canción Moderna, concretamente en jazz. Vemos a José María Navarro, que defiende la canción Ligera o Moderna. Es casi unidireccional el programa de esta noche en cuanto a estilos musicales, porque también, por último, Juan Rafael Bolinche defiende la canción Ligera o Moderna. Su nombre artístico es Raúl. Señores... Gracias. 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 Gracias.